El fin de semana tuve la posibilidad de hacerle una entrevista a Franco Ruschel que bueno, en este caso él es propietario de un Dodge Polara, un auto clásico que la verdad me gusta mucho, uno de los autos de fabricación nacional más grande en su momento el vehículo más largo, que es un vehículo que ellos tienen hace varios años en su familia entonces bueno, Franco nos va a estar comentando un poco la historia familiar de este vehículo cómo llegó a la familia, qué modificaciones le hicieron, qué uso le dan, qué motorización trae este vehículo y es una entrevista que tuve la posibilidad de hacerlo en el aeropuerto de Posadas así que pudimos tomar unas muy lindas imágenes y unos muy buen testimonio ahí con Franco el fin de semana, así que los invito a todos a disfrutar de esta entrevista de Franco Ruschel con este Dodge Polara hoy estamos con Franco Ruschel bien Franco, contanos un poco la historia de este auto, de qué año es y un poco la historia familiar de este vehículo bueno, principalmente es un Dodge Polara, es del año 1972 conformado principalmente, adquirido por mi hermano mayor lo había comprado en Santo Tomé, estaba abandonado en una quinta sin motor por consiguiente mi papá, Alberto Ruschel, decide conseguir un motor Slam 6, motor original para poder configurarlo de la mejor manera hablando de los estándares originales, por ahí hablamos también de añadir ciertas cosas como escape o una leva pero dentro de todo tratamos de preservar lo original y lo armamos a nuestra manera nosotros adquirimos sin motor, como lo aclaré, en estado de chapa y pintura estaban muy prolijo el casco estaba muy respetado en toda la línea así tanto los portones traseros, delanteros y la línea en general había poco óxido incluido llantas, suspensión, cubiertas, en general estaba todo completísimo salvo el deterioro que estuvo con el paso del tiempo perfecto, y usted son fanáticos de esta marca, de alguna marca en especial, ¿cómo surgió esto? y principalmente mi viejo es fanático de los fierros, pero siempre tuvo un fanatismo para Ford es un poco irónico porque cuando mi hermano adquiere el auto le resulta, como es, hasta desafiante pero bueno, como somos una familia que estamos conformando un taller mecánico, un negocio familiar trabajamos un conjunto y bueno, al final y al cabo nos ayudamos entre todos y bueno, vamos a ver F-Dodge, principalmente las primeras modificaciones que se le pueden ver a simple vista son los agregados tanto cromados, cualquiera de las personas que conozcan al Coronado tienen paragolpes de acrílico o que no son cromados tienen también los apliques de los faros, son solamente de plástico en este caso todos son de la versión del Coronado, que es la versión de lujo y que bueno, también tengo incluido el techo vinílico, que es otro agregado externo, digamos, de lo que viene de fábrica la mayoría de apliques cromados no se suelen incluir en esta versión y bueno, entre otras cosas también tiene aire acondicionado fue algo que quisimos incluir porque como es un vehículo de uso diario alrededor de, por lo menos cinco días a la semana lo utilizamos y a veces el calor se aprieta para refrescarse un poco Estas chantas son importadas, son, bueno, como se puede ver, son adiamantadas, no son cromadas tienen un diámetro de 10 pulgadas de ancho por 15 de alto y bueno, las cubiertas también, lo mismo, son de perfil alto y me aseguro un lindo agarre aunque tengan su costo Bien, y pintar justamente las cubiertas es una vieja tradición de autos clásicos, ¿no? Da igual, en este caso lo que serían las letras ya vienen pintadas originalmente en esta versión de la cubierta pero sin la mayoría, algunos quieren cumplir con este estilo y terminan pintándolas con respecto al motor nosotros tratamos de incluir nuevamente el 6 cilindro original lo adquirimos, como dije anteriormente, sin motor pero el anterior dueño lo había adaptado a un V8 de Dodge que tampoco es original, sino que fue adaptado a otros 6 cilindros que es el Land 6 o el famoso Dodge inclinado que bueno, tiene 3.7 centímetros cúbicos y alrededor de 175 caballos de fuerza acompañado también de la caja tercera, palanca al volante que venía en estas versiones de polar y coronado aunque también se incluía palanca al piso con caja cuarta Perfecto, Franco y con respecto al interior, ¿cuál es el estado? El estado general, bueno podemos ver también las alfombras originales tapizado original tratamos de conservar lo mayor posible pero bueno, también el deterioro del paso del tiempo hace su efecto El instrumental original El instrumental original, así es tenemos también las botoneras por ahí no estaría faltando la radio pero son detalles que bueno, vamos tratando de cumplir de a poco ¿Y el aire acondicionado, que está funcionando obviamente? El aire acondicionado, sí en este caso es una versión universal esto ya se comercializaba hace bastante tiempo después Para ir finalizando esta nota de secta a fondo Franco, si nos podés contar un poco de tu rol en este club de autoclásicos Bueno, como principal yo soy creador y administrador de clásicos del NEA o NEA Classics nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook donde tratamos de promover la cultura automovilística de la mejor manera dentro de nuestra provincia y así también en todo el noreste argentino solemos realizar fotos, sesiones de fotos a vehículos y bueno, nos acompañamos también de Clásicos Misioneros grupo que también trato de organizar no soy de creador pero también estoy administrándolo bastante últimamente donde bueno, tenemos un grupo de Facebook y entre todos nos damos una mano tanto información, datos, productos en venta o también así para preservar nuestra cultura Sí, y además si alguna persona que tenga algún auto clásico y quiera participar de un club seguramente ustedes lo esperarán Sí, 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 tal cual tanto una persona que tenga vehículos clásicos puede incluirse al grupo tranquilamente o en el caso que no tenga también puede participar viendo, opinando de la mejor manera todos son bienvenidos cada primer domingo, cada mes también por ejemplo realizamos un evento sobre la costanera en el cual siempre estamos avisando Bien, gracias Franco y que sigas disfrutando tu auto Muchísimas gracias a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!